Muy emocionadas porque si bien hay muchas cosas que se están haciendo desde tu trinchera. Hace aproximadamente 30 minutos a través de las plataformas digitales, muchos artistas se unieron para cantar un himno que le han llamado el himno del coronavirus. Se hizo en España, ahora lo estamos tomando en México. Y habla de cómo tenemos que unirnos, resistir ante esta situación, Flor. Efectivamente, muchos cantantes de este país se han unido y en este momento nos vamos en vivo y agradecemos a Yair y a María León que participan de este maravilloso proyecto que están con nosotros en vivo. Yair, María, resistiré. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, me gustaría María que nos contara tu experiencia de participar en este proyecto. Pues la verdad es que es muy emocionante, sobre todo porque más allá de ser parte de esta armada de músicos que quieren resistir, pues es una aportación maravillosa. El 100% de todo lo que se recaude con esta canción, que la gente solo tiene que poner play para que empiece a generar, va a ser destinado para la construcción de la unidad temporal COVID-19, que va a estar en el centro City Banamex. Y es para atender casos leves a moderados y tratar de disminuir toda esta acumulación de personas que no puedan ser atendidas en los hospitales. Entonces, es un privilegio. Todos podemos apoyarnos. Yair, amo la letra, amo la letra, porque es un himno, son palabras de aliento. Es decir, nos ha golpeado la vida, vamos a resistir juntos esta situación. Sí, definitivamente, la unión. Esta es una canción de esperanza, es una canción que tiene mucha humanidad y habla de la fuerza de la sociedad mexicana, de la unión que tenemos para darle frente siempre a cosas tan fuertes que han sacudido al país. En este momento, esta unión lo está demostrando cuando ves las imágenes de la Ciudad de México siendo tan grande, siempre tan llena, el zócalo todo vacío absolutamente, la gente está tomando conciencia y lo está tomando en serio. Así que, para todas esas personas, pues gracias, es lo mejor que podemos hacer, quedarnos en casa. Y esta canción es para alegrarnos un poco los días, cuando estamos ahí medio tristones y todo. Poner esto, a mí me pone de buenas, la verdad es que es una canción que tiene mucha energía y vibra positiva. A todos nos pone de buenas, María, y también de alguna manera mitiga esa ansiedad que genera la soledad de la cuarentena, este canto, este himno que nos ayuda a entender que vamos a salir de esto, María, querida. Definitivamente, o sea, a mí me vengan a subirme a la cama y ponernos a bailar, y creo que todos ya se acondernos a bailar, y esta canción a mí me genera eso, nos salió también a generar endorfinas, o sea, de cualquier manera podemos utilizar esta canción para aviarnos a un punto positivo dentro de esta cuarentena, la verdad. Me encanta. Métanse a las redes sociales, tanto de Yair como María, como de los muchísimos artistas que se han sumado, vimos a Rioroma, Patti Cantú, Belinda, Mario Dom también se suma, Mijares, por nombrar algunos, porque son... Aida Cuevas también está, María José, Las Hash, muchos, muchos se han sumado desde su casa, me encanta verlos en la intimidad de su casa, compartiendo esa pasión que es la música, con este himno que todos tenemos que aprendernos, pero aparte, si tú le pones play, vas a generar ayuda a las personas que en este momento necesitan una cama. Claro, y que lo que necesitamos es ayuda, María, Yair, es lo que necesitamos, y la intención es muy buena porque es recaudar recursos para la gente que en los próximos días va a estar muy necesitada, ¿verdad, Yair? ¿Dónde están pasando la cuarentena, Yair, tú? Yo estoy acá en Sonora, en mi casa, en Sonora, y contento porque estoy disfrutando mucho a mi bebé, ahora que estuve con tanto trabajo, este último tiempo, pues lo vi poco, y ahora, bueno, ya llegan a las seis y media de la mañana, papá, papá, a jugar, bueno, vamos a darle. María, yo te tengo un reto, si tú logras una long hit en esta cuarentena, me pongo cuadritos como tú, ¡qué bárbara! Me pongo cuadritos. ¡Qué cuerpazo tienes! Y nos encanta todo lo que estás compartiendo, tu ejercicio, Yair. ¿Les parece si invitamos al público a ver un cachito de Resistiré para que también se les ponga la piel chinita y juntos cantemos este himno porque sí vamos a salir adelante? Claro que sí, amigos de Venga la Alegría, a toda la banda, no se lo pierdan, ahí denle play, les va a gustar y los voy a poner muy, muy de buenas. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separamos programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!